Hola a todos, soy Teacher Ramón. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta vez vamos a practicar los números en cinco diferentes idiomas. Como ya ustedes saben, vamos a distinguir cada idioma por sus colores diferentes. Así, ahora vamos a comenzar con el inglés al principio. Zero. 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 One. Uno. Uno. Um. Um. Uma. Two. Dos. Due. De. Dois. Duas. Three. Tres. 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 Four. Cuatro. 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 Cinco. Cinco. Cinque. Cinco. Cinco. Six. Seis. 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 Siete Sete Set Sechi Eight Ocho Oto Huit Oito Nine Nueve Nove Nef Novi Ten Diez Dieci Diz Dez Eleven Once Undici Ons Onsi Twelve Doce Dodici Duz Doce Thirteen Trece Tredici Tres Trece Fourteen Catorce Quatordici Catorce Catorci Fifteen Quince Quindici Counts Quince Sixteen Dieciséis Sedici Sedici Seis Dezeseis Seventeen Diecisiete Dicho Sete Diz 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 Sete Dezese Dezese Eitin Dieciocho Dichotto Diz Wight Dezoito Nineteen Diecinueve Dicianove Dicianove Diz Nef Dezanovi Twenty Vente Venti Van Vinci Twenty One Veintiuno Ventuno Vente A Vinci En Twenty Two Veintidós Ventidue Van Du Vinci Dois Twenty Three Veintitrés Veintitré Van Trois Vinci Tres Twenty Four Veinticuatro Veinticuatro Van Quatre Vinci Quatro Twenty Twenty Veinticinco Veinticinco Veinticinque Van Zang Vinci Cinco twenty Twenty Mediter Veinticina Veinticis Veinticis Vantis Veinticis Van Veinticinco Veinticinco VeintisitI Veinticite Veinticette 27 28 28 28 Bandwidth 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 1000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 duemila du mil dois mil one million un millón un millón un millón un millón bueno amigos esto es todo por hoy no olviden dejarme un like y suscríbanse a mi canal por favor muchas gracias y adiós